Voces y guitarras, la conexión musical de grandes épocas musicales con la participación de grandes estrellas. Voces y guitarras, en este programa recorremos el pentagrama musical con 7 notas de amor. Donde te presentaremos la música de hoy, ayer y siempre. Hoy vengo ante el altar, del Dios que tanto quiero. Le pido en oración, suplico consuelo. He quedado solo, ya todos se han ido. Y en esta soledad, aquí en mi soledad, estés conmigo. Mis hijos ya se han ido, a realizar su sitio. Yo estoy en este hogar, al que ya me han nacido. Estoy en este hogar, mis hijos me han traído. Yo sé que es la verdad, que es parte del camino. En mi triste soledad, aquí en mi soledad, mi Dios está conmigo. Cual ave que es sin rumbo, va buscando su nido. Sus alas ya cansadas están, por el tiempo y el frío. Pero busca su hogar, solo encuentra el hastío. Y así sigue su rumbo, desafiando el destino. 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 Desafiando el destino.